¡Hola, hola! ¡Holis, holis! ¡Yuju, yuju! ¿Quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¡Hola, hola! ¡Ay, yo con tanto frío y aquí ando! Porque ahora sí, nos está cayendo mucho ice cream Miren la Kardashian, ahí va llegando Kardashian, está llegando mucho ice cream ¿Qué traes? Salsa valentina Para los nachos, para los chips Estás en vivo y en directo ¿Cómo le dices? El ice cream Aquí está, estamos a 30 grados A ver, en la lengua, ahora sí Hazle tú, que belleza California Que decías que no había nieve aquí, que no caía Ahora Vamos a seguir grabando Kardashian Estamos grabando aquí El ice cream, miren, ahora sí Ahora sí, está cayendo mucho ice cream Kardashian, man, agárralo Agarro para traerla Para traerla Para que me grabes y para ponerla ¿En qué? ¿Qué vas a agarrar? ¿Qué vas a agarrar? Ya los dejó Ah, ya viene con su de esta, mira Ahora sí No, no tienes frío A ti te va a pegar A ti te va a pegar calor Ahora sí estamos en vivo Hoy, digo que te va a pegar calor Te va a pegar calentura Calentura Yo no quiero presumir el ice cream Y miren, ahora sí Oh, grabamos a Oscar Oh, my God A ver, vamos a basar un reportaje para qué televisora Mugrevisión Ok Hola, muy buenas tardes Estamos transmitiendo en vivo y en directo Desde Elizabeth Tao, Kentucky, China Ok, vamos a dar el clima Nos está cayendo una nieve muy extensa Estamos a 30 grados Fahrenheit Como les decía Esta noche va a seguir cayendo nieve Aquí mi sobrino decía que venía de las California Y que no caía nieve Pero ahora sí Para que vean que estamos con mucha nieve Con mucho ice cream Como le digo yo Está bien frío Yo no tengo frío Pero aquí traigo mi paraguas Para el sol y para el agua Por eso así se llama Paraguas Para el sol y para el agua ¿Por dónde está para el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Cómo que es para el sol? Entonces paraguas Para el... Para agua Para sol No se llama para sol Se llama paraguas Para agua No es cierto ¿Sí? Se dice umbrella En inglés ¿Para sol, umbrella, dream? Dice parasol No, no es cierto Parasol, umbrella, dream Bueno, anyway Miren, vamos para atrás Oh my God Miren Mira, tu restaurante favorito Para que vengan a comer Sus margaritas Con estas Sus margaritas Con el teniendo frío Pero aquí seguimos grabando en vivo y en directo A ver Así bien chido de baño Córtense bien No hagan cosas malas ¿Ya lo cortaste? No, todavía no Pero sigues grabando Sí, pues ahora tienes frío Pues tú es que estás acá Tenemos cliente Y el trabajador acá anda Hoy es mi día de descanso Ya dame eso Porque yo es el que estoy Vete para allá Vete, córrele Tú Tienes que tener el cliente Ay Dios Ay Dios Bien como la Kardashian superior Ahorita adentro Ahorita adentro No, bien Ok, espérame Ok Ya regresé Ya regresé Ahorita me sigo pasando el tiempo del clima Porque está cayendo mucha nieve Y tengo un cliente aquí enfrente Y para que vean que se está cayendo bastante Miren Así que Ahorita los veo Pórtense bien Arribirenchi Bye Besitos gordos